Estás en medio de las vías A punto de abordar El tren de mediodía Partirá Y a pesar de que es muy tarde Para esto solo te pediré Si te vas amor Llévate este corazón Que no puede vivir Si está lejos de ti Y si te vas amor Enséñame a fingir Que no duele este adiós Que sin ti estoy mejor Si te vas Se fue apagando el brillo de nuestro mirar Hoy quedan dos fantasmas Que solían amar Y a pesar de que es muy tarde Para esto solo te pediré Que no duele este adiós Si te vas amor Estoy mejor Si te vas Si te vas amor Llévate este corazón Que no puede vivir Que no puede vivir Si está lejos de ti Y si te vas amor Y si te vas amor Si te vas 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 Si te vas